y hola qué tal amigos de parche motero cómo están bien o no amigos el día de hoy tenemos este hermoso wr 450 f el año 2008 queremos mirar un poco de sus especificaciones y pues ya saben su 0 a 100 que torque vamos a ello amigos este hermoso wr como ustedes sabrán es una moto de carreras hay muchísima gente que le gusta convertirla super motor como está esta digamos que esto sí es una verdadera moto super motor decimos que adelante tenemos rin 17 tenemos un disco de freno de 32 milímetros es muy grande o sea esta moto frena espectacular con un caliper de dos pistones medidas de llantas 120 75 420 o sea esta llanta es bien bien ancha se le puede meter hasta una 130 pero con esta 120 ya es suficiente para curviar en este caso pues esta moto la tienen para correr decimos que tiene llanta slip no nos ya saben que esta llanta no tiene ningún grabado ni nada está así netamente para correr las barras o la suspensión que es lo más característico de este tipo de motos es barras invertidas y tienen un recorrido de 30 centímetros esto tiene unas filas una oscilación bastante bastante grande fuerte por decirlo así la suspensión de esto es muy muy bacana bueno parceros este es un motor de 449 centímetros cúbicos con 5 válvulas en titanio doble árbol de levas ok este motor nos entrega 58 caballos de fuerza y tiene 49 newton metro a 7 mil revoluciones por minuto esta moto es muy 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 tiene demasiado torque pero no es sea como ustedes escuchan las especificaciones no es que tenga unos números tan altos sino que el bajo peso de la moto hace que sea un motor muy potente porque esta moto sólo pesa 123 kilos con fluidos ok en la parte trasera tenemos una tijera en aluminio lo que les decía tenemos un caliper de la marca ni sin y la bomba también es ni sin el disco de frenos de 22 milímetros la llanta trasera y el pues como les dije el rin es modificado en este caso es un rin 17 igual que el de adelante y la llanta 160 63 17 ok la moto cuenta con un full system fmf y tiene el power boom bueno ya encima de ella podemos decir que es una moto bastante alta original esta moto del piso al asiento tiene 99 centímetros entonces es bien 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 alta ya que esta moto pues es utilizada para motocross y ese tipo de cosas no vamos a hablar un poco de qué modificaciones tiene esta moto tiene manurio rental tiene una bomba de freno magura esta bomba es de competencia entonces es mucho muchísimo más efectiva que pues la original tiene embrague hidráulico tiene los cortavientos o los hangars a service portaplaca modificado obviamente pues ella para andarla en la calle también tiene pues sus espejos sus direccionales bueno en este caso direccionales traseras no tiene y delanteras tampoco bueno amigos digamos que no siendo más vamos a probarlo vamos a mirar ese 0 a 100 listo bueno 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 y hacemos ¡Gracias! 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 ¡Maricas! Es que si no la apreta a fondo se para Ahí sí O hasta ahora sí la sentí de verdad Bueno parceros Y pues ya saben No olviden suscribirse Dejarnos un like Si les gustó el video Suscríbanos en nuestras redes sociales Síganos en Parchemotero En Facebook, Instagram Y pues obviamente acá en YouTube Entonces parceros Nos vemos en un próximo video ¡Chao! Chau.